Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo las diferencias con el manga de los dos primeros capítulos de la segunda temporada de Blue Lock y mi opinión de los mismos. En la descripción y comentario fijado tienen una lista de reproducción de las diferencias que hubo en la primera temporada. Recordar que estos vídeos tienen las diferencias más resaltantes, ya que si resalto hasta la más mínima diferencia el vídeo se haría muy largo. Claro esto último sólo aplica para los animes que tienen muchas diferencias y escenas omitidas. Para los animes que son muy fieles al manga, es posible que resalte todas las diferencias, si me equivoco en algo les agradecería que me lo dijeran en los comentarios. Tengan en cuenta que yo sólo estoy al día con el anime, por lo que por favor no den spoilers sobre el manga, eso no sólo lo digo por mí sino también por los que lo han visto en los mismos términos que los míos. Aclarado esto comencemos. El capítulo 1 adaptó del capítulo 95 al 97 del manga. Del 97 se adaptó sólo una escena. El recuerdo de Rin con su hermano y la llamada con Ego son escenas que aparecen más adelante en el manga o son originales del anime. Ego dice que jugarán con un equipo improvisado, sé que es obvio pero en el manga Ego aclara que incluso habrá arquero ya que no se puede usar a Blue Lock Man. Luego de que Gagamaru dijera que escogerá basándose en su instinto, en el manga Raichi comenta que pueden ver los partidos previos en la sala de monitoreo. Naji y el cuatro ojos presentándose y la pelea de Sido y Rin es una escena que en el manga sale más adelante o es original del anime, yo me inclino más por la segunda opción. Por cierto, en el manga todo inicia con Ego hablando con el top 6, además que se da luego de la conversación de Isagi y Niko. Isagi menciona los nombres de sus compañeros y en qué equipo estarán, en el manga sólo menciona a Bachira y Reo. La escena final donde aparece el capitán del equipo de la Sub-20 aparece más adelante en el manga o es original del anime. El capítulo 2 adaptó del capítulo 97 al 100 del manga. Como sabemos Bachira jugará dos partidos, en el manga especifican que aparte del equipo A, el cual escogió Bachira, también participará en el equipo de Naji. En la escena donde Karasu le dice a Isagi que es alguien mediocre y antes de que Sido se metiera, en el manga Karasu menciona que ver los vídeos le fue de ayuda. Esta imagen es original del anime, en el manga sólo lo menciona. Sobre los capítulos empezamos bien conociendo más a los nuevos personajes, Sido increíblemente me está cayendo bien, sobre todo cuando se emociona al ver que un jugador es bueno. Esto demuestra confianza en sí mismo y algo de respeto hacia sus rivales, a menos que esté usando una careta y en realidad ve a todos como basura. Su gol me encantó, es visualmente hermoso y el soundtrack que usaron me pareció bastante curioso. Karasu y el ninja también me agradaron, aunque más por temas de habilidad que es un personaje personalidad. Lo mismo con los compañeros de Isagi, los cuales tuvieron una escena graciosa con eso de un mundo benévolo. Lo de Ego me gustó, ya que no se ha quedado estancado en eso de la venganza contra Naji sino que también quiere mejorar por él mismo, ya que se siente débil, eso demuestra una mejora en su forma de pensar. Interesante la decisión a la que llegó por cierto. Como ven más hablo del capítulo 2, ya que el 1 es muy introductorio, lo que más resalto de este es el como Ego da sus consejos de qué hacer para ganar, esto es algo que se vio mucho en la primera temporada, así que no es nada especial, solo supongo que extrañé eso. Ahora vamos con lo que no me gustó, y eso es los pensamientos de Isagi en cada jugada, de verdad que algunos son muy innecesarios, mi mayor problema es que le quita dinamismo a los movimientos, más parecen puras imágenes estáticas, pero bueno supongo que la animación no es tan buena y no quieren arriesgarse, ya que en visuales es espectacular, de hecho algunos movimientos se ven bien y todo, sin embargo eso no quita el hecho de que puede haber problemas en ese apartado. Otra cosa que me disgustó es que Isagi sigue teniendo ese problema de comenzar pésimo, lo vimos tanto en la primera como en la segunda selección, algo que si bien es lógico ya que Isagi mejora poco a poco, no quita que ya es previsible. Espero que después de este partido al menos el siguiente lo inicie de manera decente, que ya sepa cómo arrancar, yo pienso que debería dar uno o dos minutos primero para ver cómo juegan sus nuevos compañeros, ya que me pareció bastante estúpido lo de planear una jugada con Sidou cuando no ha visto nada de él, bueno al menos se posicionó por si éste perdía el balón, algo parecido a lo que hizo Rin, supongo que ya incorporó la suerte a su jugada. El opening es bueno, no tanto como el 2, pero sí que supera al primero tanto en canción como en visuales. La canción es buena y el estribillo me encanta, las visuales por otro lado sin duda las mejores son las del estribillo, donde vemos a los jugadores con un estilo de dibujo y arte bastante llamativo, me recuerda al del segundo opening. Las visuales antes del estribillo están buenas pero no al nivel de las otras, por cierto, parece que todo está más centrado en Rin y si bien eso no está mal, espero que algunas de las imágenes iniciales sean del pasado de otros personajes. El landing por otro lado está bueno, creo que me gustó más la canción que las visuales, las cuales son bastante simples, sin embargo creo que me espoyó a los jugadores del Blue Loconce, así que no creo que lo vea de nuevo por eso, solo lo vi por encima por lo que supongo que me salvé. Sobre las diferencias con el manga, esta vez hay dos cosas de las que hablar. La primera es la escena original de la pelea de Rin y Sidou, esta no tiene gran importancia, sin embargo nos da un adelanto de cómo se llevarán estos dos, algo que aporta pero tampoco mucho, así que le doy el punto al anime. Lo segundo es el tema de las grabaciones de los partidos previos, esto es mencionado por Raichi, y Karasu dice haberlas visto, he ahí él como sabe que Isagi funciona mejor con la sinergia que tiene con sus compañeros. Es decir que todos pueden ver los partidos de todos, o al menos eso da a entender el manga, algo incoherente que contradice la sorpresa de Isagi ante el gol de Sidou, y la regla esa de que no pueden ver los partidos actuales de la tercera selección. Ya que para qué hacerlo si tienes a la mano los partidos anteriores de todos los jugadores, si bien estos pueden mejorar durante ese único partido y tú nunca lo sabrás, igualmente puedes ir preparado, lo que quita sentido a la reacción de Isagi, el cual estuvo en la sala de monitoreo con Reo, y todos en general, ya que también se sorprendieron por cómo juega el ninja. Como ven el problema es del manga, ya que en el anime no existe eso de las grabaciones de partidos previos, por lo que punto para el anime por esa sabía decisión. En conclusión el anime gana por punto y medio al manga, así es, tendrá mala animación, bueno para ser exactos ni animación hubo, ya que sólo fueron paneles del manga pintados, pero ojo, pintados muy bien, ya que la calidad del dibujo es excelente. Pero además de eso, tuvo un buen acierto con eso de las grabaciones, si me he equivocado y no entendí bien el manga, les agradecería que me lo dijeran, pero por ahora doy como ganador al anime en estos dos capítulos. Pero díganme ustedes, ¿están de acuerdo con mi opinión? ¿Qué les parecieron estos dos capítulos? Los estaré leyendo en los comentarios. Bueno amigos de YouTube, si les gustó el video les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Soy Killer666 y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.